hola amigos y amigas mías bienvenidas y bienvenidos a una receta más hoy les traigo cazuela de mariscos a pedido de Luisito no Luisito comunica sino Luisito Álvarez un amigo mío que me pidió para el fin de semana que quiere hacer una algo con mariscos entonces yo le ofrecí hacer una cazuela de mariscos más allá de la previa que vieron que están en ambos canales en este y en el otro la previa no suscríbanse a mi canal y pongan el like al vídeo hice trabajo o sea a ver vamos a poner la cámara y trabajé bastante para ustedes así que nada suscríbanse si no les gusta el vídeo póngale un dedo para abajo o un dedo para arriba si les gusta y compartan comenten vamos a darle bueno vamos a hacer la cazuela y cómo la vamos a hacer vamos a empezar con una boleta no con una boleta no la boleta la tiramos un morrón rojo un morrón verde una cebolla así cebolla tomate triturado como la cazuela va a ser para mi papá mi tía me trajo un sarténcito nuevo vamos a ver este tenés que hacer esto sino no sale bien la cazuela mentira mucha mentira ponemos fuego ponemos sacamos la bolsita para que no se queme un traguito de vino aceite de olivia un chorrito onda como que me adelanté el proceso pero no porque va a ser rápido mirad lavamos los pimientos bueno como esto es para una sola persona vamos a cortar el pimiento ahí el pimiento ahí y media cebolla esto está muy feo ya ves esto está feo esto está feo mirad salta solo así que vamos a utilizar una parte que sea buena cortamos en juliana en juliana lo tiramos a la olivín a la olivín si perdón me estás viendo y quitado el ánimo ahí cortamos el morrón en juliana si es muy grande el morrón lo puede cortar por la mitad y ahí cortar y ahí cortar y lo vamos tirando ahí a la oliva o a la sartén oh que rico oliva qué olor que sale olor que sale olorete muy rico ahí bajamos del fuego tapo ah, tabaco le tiramos morrón verde lo cortamos en juliana o juliana esta receta es a pedido de un amigo de un amigo eh un amigo de Luis Álvarez como Canelo Álvarez pero no este es Luis Álvarez o como Luisito Canelo que pasó acá estoy la cinta la cinta arregla todo este borrón no se cortó bien eso es porque el cuchillo está desafilado aquí picadito bien picadito a la olla si no tenés aceite de oliva Luis mandarle aceite de girasol antes de mandar el ajo tomate un minito va a salir mejor dejamos saltearlo bien si está así lo separas está unidito eso es porque no cortó bien ves no cortó bien lo volvemos a cortar y ahí está necesitamos que esté bien cortado me llevo un mensaje de texto pateamos tomate tomate le echamos un buen ah perdón antes de sacar la tapa tomate tomate ahí vamos ahí mirá cuando esto esté cuando esto esté casi esté sal pimienta si tienes pimentón ponele pimentón yo no tengo ají molido ají molido ¿dónde estás? acá está el ají molido un poquito de ají molido ahí un poquito de orégano ahí poquito no mucho nada más nada más mira uy qué rico haces así y probás está rico vamos con los mariscos 500 pesos 500 pesos 500 pesos así que le vamos le vamos a poner poquito encima vienen sin limpiar o sea que los tengo que limpiar tenemos langostinos tenemos tenemos esto mequillones esta otra cosa y más de esto así que como limpiamos los estos los camarones o langostinos le sacamos el capuchón y si vos querés hacerlo si vas a hacer el gourmet le pones un cuchillito así mirá ya te muero un cuchillito acá así en medio ahí lo clavas y con el lomito le sacas para arriba y le sacas toda la la caca la tripa la cosa si no lo vas a hacer gourmet simplemente lo cortas por el medio así lo abrís un poquito y ahí sale toda la cacocha ¿eh? para deshuesarlo esto para sacarle la cas la el caparazón el traje de lango batman simplemente hacerle así tac sacas todo esto la patita la patita y ya después ya sale solo el resto ¿ves? no es ningún misterio ni ninguna ciencia sale todo a la lango batman blanco batman blanco batman y después le sacamos la tripería esto realmente no me acuerdo como se llama no se bien como se llama pero se tomó otro esto si bequillones esta en su vaina en su concha esto que no me acuerdo por que motivo no me acuerdo como se llama esto que también me trae vieiras vieiras estas son vieiras langostinos o camarones que lo tiramos una vez limpio y más de estos langostinos que aparte le vamos a tirar más conchas de estas conchas le vamos a tirar y le vamos a tirar más vieiras que van como piña las vieiras le vamos a tirar un poquito de caldo si tenés caldo ponedle caldo yo le voy a poner un chorrito de agua mirá se formó un caldito mirá estamos hablando de mariscos no bueno como verás acá cazuela de marisco y le vamos a sacar las fotitos a ver ahí ahí esto eh esto está buenísimo mirá mirá como se abrió la concha mirá 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 como se abren las la esto no la cuando ya está lista como se abre no esta le falta me parece y esta también se abrió esta se la puse al último porque tuve que ir a cambiar un poquito la batería de la cámara vos ni te viste es punta esto es cazuela de marisco muchachos luisito para ti y para tu señora ahí tenés una cazuela de marisco simple sencilla rápida no lleva mucho tiempo ahora el tiempo me lo llevo yo para limpiar todo el desastre que hay acá espero les haya gustado amigos esta es la cazuela de mariscos beat julius beat julius cocinando con julius nos vemos en una próxima receta los quiero chau así